zonkwi, zonkwi está de 8 tío ¿cuántos bans tenemos? son 6, ¿no? vale, pues tened en cuenta que yo baneo 6 más los que banea el otro pavo pues esa suma es patético tío bajaste dos tonitos yo ninja muchas gracias mi loco por esos 26 vas a gasear, ¿no? hostia, este también va a pulo ataque speed pues entonces gano for sure, ¿no? si me consigo poner a melee es imposible que pierda con chak, ¿no? digo yo, vaya digo yo el zoom de 10 segundos, sí, pero puedo tirar la ulti o el... bueno, se ha pillado un puto sprint, igual sí que necesito fatalis, ¿eh? lo bueno es que me puedo hacer el amplifier un saludo a mi tía que está viendo el stream dile a tu tía que te regale la sub, anda que seguro tiene dinero no sabes, son cuídate que el pie está OP picha, pero si lo he jugado un par de veces aparte de estar OP es súper fun de jugar fíjate lo que te digo, tío vamos a quedar rápido pero es que no me da tiempo a pillar esa vaina, tío qué mal mejor subís el 2 con chak sí, mucho mejor a ver cuánto le quito con esto bueno, no quito mal guay, es instantáneo he intentado tirar la ulti a su de esto y no me ha dado, ¿eh? uff casi le da para el zoom, tú ahí casi trolleo porque he tirado el 1 mal pero pensaba que lo mataba, tío pero el pavo no ha ultiado ni nada se le ha sudado ese es tonto, tío vamos a empezar a yakuizaris 1 y ahora lo único malo es que no tenemos el no tenemos la ulti para el red uff y encima he empezado con telquines tiene mucho daño, tío bueno, eso ha sido una troleada histórica la verdad a ver si tira otro 1 o 2 se queda sin manada ya hermanos a ver si voy a necesitar Fata ahí, de verdad muchas gracias, Mauser Broder por esos 5, tío ¿ves? así sí, picha ¿cómo se llama tu tía? que le voy a dar un abrazo, hombre es increíble el 3 de Zonkui, tío la mejor habilidad del juego, ¿eh? chavales os habéis lucido, tío os habéis lucido con esa habilidad impecable impecable lo buena que es lo buena que es y lo mal hecha que está por supuesto pues nada pizza nivel 12, tío es lo que es ¿se llama Godofreda? un abrazo, Godofreda muchas gracias vamos a viajar Kusari ya y vamos a empezar ya con el Dengue yo supongo que este tío me habrá visto algún vídeo o algo, ¿no? porque si no ¿por qué coño jugaría Zonkui a ataque pit sin tener ninguna restricción, ¿sabes? una bomba, sí, hombre por supuesto ahora me la hago, ahora me la hago necesito el Amplifier también después del Dengue ¿qué? ¿qué? ah cuando lo matas cuando lo matas te tira un orbe aquí hay una cosa ¿no veis nunca ningún vídeo mío, tío? Blanc, lo digo porque es que hay un carajo o cualquier vídeo de duel de warch o lo que sea o cualquier streaming ¿hay un carajo de peña? que siempre me lo preguntas, tío y digo son las nuevas, ¿no? pero es que es cada cada día, tío wow, yo creo que me lo voy a follar con las king sizes no me ganan ni loco a chacata que espío el zonkui mira su torre no entiendo ah ah, vale es que como siempre me preguntan lo mismo digo, sea lo mismo pero con diferentes palabras ¿sabes? es que me lo voy a coger de 28 maneras diferentes ¿has apiado el dengue ya? el zonkui se va a comer todo el kamasutra del chacata que significa for sure es for sure y es como decir 100% la toxic que hace es como un ichaiban, Miguel me la puedo pillar pero no creo que sea prioridad en este matchup supongo que si el pavo se hace algo de light de esto, sí pero si no, no me haré me haré el amplifier ahora y luego me haré unas 15 ahí creo ya el tiro voy a ver cuánto le he quitado el fire a probar cuánto daño muchas gracias Marmo por eso sei brother muchas gracias por el prime uh se está pillando en la toxic entonces si me la tengo que pillar no se puede perder ese matchup igual si me hubiese pillado otro personaje pero yo un tiro o alguna mierda así pierdo 100% ¿dónde está esta vaina? ¿no olvides el mística al cubito? ¿el qué? oh pesado tío he empezado a jugar chido con la mística si Zonkui tiene el del killer no se ha complicado lo lleva de primero o sea va a ser complicado en el power spike donde el pavo se pille la toxic y yo todavía la tengo al 2 o ya se la pille el nota o algo ¿sabes? eso va a ser más complicado en el en este red pero vamos vamos está bien le va a salir el print ahí vamos a pillar ese red vamos a invadirle el blue ¿no lleva full toxic todavía? joder pensaba que la tendría ya la verdad supongo que va por ahí ahora vamos a farmear todo lo que es por farmear sí sí que lo he visto Miguel sí que lo he visto voy a hacerme una toxic y de último creo que me voy a hacer un silver branch es de coña lo del teléfono es de coña 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 silver branch de una timidin me hace una toxic primero allí estoy viendo al final game solo estaba jugando puta mierda solo espero que los de 1 se copien porque si no Julio va a empezar a comer a Arte y Raging al Day seguramente sí porque para empezar para empezar ya me ya me comí ayer un par de Arteos pero es que es normal han buffado al Conduit ahora todo el mundo va a jugar magos en la solo y el gilipollas que se los tiene que comer soy yo me podría estar haciendo el fight perfectamente le suda el nabo a este tío le tiene una habilidad se tiene que tirar un activo tío buah con el silver branch y el amplifier cuánto power voy a tener cabrón voy a hacer wave voy a hacer el red y supongo que puedo hacerme el fire sin ningún problema ¿no? estar fatal y no perdona ¿cómo coño me ha humillado así? a ver si el plan lo necesito for sure pero unas king size me pueden entrar muy bien por el culo que al final no me los he hecho tampoco me he hecho el red es que también soy un poco imbécil no sé si con la ulti pero es que no sé si era o sea no me esperaba que me que me fuera a ultradear tío digo bueno le sigo pegando básicos y ya está igual con la ulti me hubiese salido más rentable porque el pavo no llega a bits y en vez de tirar las bits a la mierda que he tirado las bits las podía haber tirado o sea podía haber tirado la ulti a su daño el 2 y ya supongo que si bueno king size no renta como que no cabrón si es un zonkui como no va a rentar uh se está viendo en fatales vamos a vamos a hacer las cosas bien que si no saulito se enfada vamos a push a esta wave y vamos a pillar el shiller branch y después de pillar el shiller branch vamos a meterle un blink en la cara y ya está pero es que me faltan muchas cosas en la build no igual un serrucho no tengo igual las king size pueden ser más prescindibles que el serrucho supongo que si y que me quito la toxic no pero es que la lleva el también amplifier 100% necesario el dummy también no se que hacer tío tengo tantas cosas críticos no críticos no voy a hacer tío la puta ulti tío pero que es esta mierda le da a pros la ulti no y le hace una paja también hostias nada o sea si ultea he perdido la partida por lo que veo y yo pero si estaba bien en el matchup tío y aún los muertos que hago es inganable si lo han sobrevalorado tú estás fatal de la cabeza hermano y al ice no me hace el ice supongo que supongo que me tengo que hacer la king size por cojones ¿no? y que me quito bueno bueno a ver ya he ganado menos mal menos mal hostia puta tío que se me ha complicado que flipas eh mira lo que quito con el silver blind silver blind sobrevalorado porque se me ha valorado tío tú estás viendo esa vaina hermano que se me ha valorado bueno a ver yo ¡Gracias!